Hola que tal sed bienvenidos y bienvenidas pues un día más a mi canal y en el vídeo de hoy pues quiero enseñaros pues los cinco primeros meses del project life que estoy haciendo con el kit de Kimidori al que estoy suscrita y bueno pues os lo quiero enseñar un poco y contaros algunas cosas y luego os voy a dejar el proceso para que veáis cómo hago el mes de mayo yo me he planteado hacer un diario pues de todo el año 2021 yo hace unos años antes de hacer scrapbooking lo hacía con álbumes Hoffman metía un año o dos en un Hoffman y pues no sé yo creo que era una manera bonita de de recordar por los momentos vividos porque al final con toda esta era tecnológica y digital pues se quedan las fotos almacenadas en los dispositivos y luego ya nunca las vemos y yo pienso que tenerlas en un soporte físico es imprescindible para no perderlas así que el project life como hay que hacerlo semana tras semana y a mí me parece demasiado para mi vida yo lo hago mes a mes así que pues ya os conté en su día creo si no os lo cuento ahora que yo me suscribí a la suscripción anual de scrap your life de Kimidori y me compré estas fundas creo que os las he enseñado en algún haul son de snap son tamaño a 5 más o menos de bueno pequeñas de cuartilla no y nada pues aquí yo voy metiendo en funditas mi día a día y os lo voy a enseñar bueno es un poco pequeño y ya estoy viendo que tengo mucha foto y se me va a quedar gordito quizás si me animo el año que viene igual algún formato más grande no lo sé ya veremos pero yo os enseño mi formato veis aquí los metacrilatos me parecen muy chulos empezamos así enero y bueno a mí a mí me gusta mezclar fundas de project life con trocitos de papel decorado vellums etcétera hacerlo así un poco un poco de cosas aunque me he estado dando cuenta que la verdad es que estoy haciéndolo mucho en fundas y poco en otros soportes bueno pues en fin aquí pongo fotos adornitos el texto aquí pues puse una foto del equipo de diseño así para acordarme que estoy otro año más con mis compis que son maravillosas en fin el hecho algún desplegable para poner la crónica no y bueno pues voy contando un poco mi historia pues pequeños detalles no pues las placas de la big shot que me hizo gracia la saqué una foto en enero pues hice repostería veis cuando llegó filomena claro había que retratarlo sí o sí en fin no tiene tampoco demasiado journaling pero bueno a mí para mí es suficiente porque yo ya me entero entonces todos los meses los voy a separar con este estilo yo aquí con mi mami ahí me va a matar sale guapísima aunque ya va a decir así que en fin aquí el cumpleaños ya estamos en febrero pues el cumpleaños del perrito veis combiné dos fotos les hice unos adornitos y aquí utilicé un sello y la fecha y nada pues voy combinando y mezclando los colores me encanta el project life o el project life a mi manera este estilo de fundas porque es como muy divertido no necesitas muchísimo tiempo ni muchísimos conocimientos de scrapbooking porque es todo muy sencillo y también es súper creativo esto fue el cumple de mi hermana como tenía un gollón de fotos pues pues fotos los metacrilatos por fuera hay adornos que los pego por dentro y otros los pego por fuera un poco de de journaling y ya está alfabetos por dentro y por fuera y pues fue muy bonito como casa en un sitio aquí en esta tarjeta me apeteció escribir el journaling alrededor veis y creo que queda gracioso aquí una foto con las mascarillas momentos perfectos veis combino tres tipos de fundas las que tienen dos pequeñas y una grande y la que tiene dos grandes y luego tengo la cuarta funda que es la que tiene dos y dos vamos cuatro aquí bueno pues eso pues momentos y frases bonitas y aquí por ejemplo pues ya como no tenía mucha foto pues pues puse cuatro tarjetitas aquí ya había flores aquí mi idea no sé si lo haré es poner un metacrilato que la palabra primavera lo tengo aquí reservado porque mi idea veréis era ponerlo aquí originalmente pero no sé si lo voy a dejar para más primavera veis fijaros qué bonito primavera es cierto que no es primavera pero no sé me gustaba el efecto ya veremos lo que hacemos con él aquí pues fue un gracioso le hice una esquela porque se me rompió el robot aspirador y murió y le hice la esquela no sé son pequeñas tontadas de mi día a día pero que luego cuando pasen cinco o seis años o diez me divertiré recordándolo y empieza marzo aquí hice lo mismo me gustó y le hice el journal y la alrededor pinté la casa y lo documenté bueno pinte el salón lo documenté aquí escribí una parrafada buena esto fue pues nada un día con la familia hicimos una paellita con un arroz aquí tengo que apuntar una cosa y bueno y como es marzo pues tenía que recordar un poco la pandemia y pues ya ha salido el sol y saque una foto unos gatos callejeros que hay que los veo desde mi ventana y me hace muchísima gracia pues puse aquí ya veis que ya metí una una hoja de papel decorado que fue una pequeña excursión que hicimos la verdad es que a mí me está costando bastante salir a pasear porque con la mascarilla me falta mucho el aire me agobio mucho no me gusta nada salir a la calle así que pues aquí y salí llevaba la mascarilla puesta y lo que pasa que para las fotos por melas quité y llegamos a abrir que ya tiene unos colores en abril aguas mil no como dice el refrán y pues mira se cumple y hice una foto desde mi ventana así súper dramática de de la tormenta y la previsión del tiempo que daban lluvia 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 prácticamente todos los días y nada luego pues vino mi familia a visitarme entonces hice un par de fotitos y luego aquí pues compré una alfombra así en plan de coña que es la tabla de la ouija y lo quise documentar que me parece un recuerdo que en el futuro me reiré de este día y aquí empezamos con la jardinería me compré unas plantitas y aquí está mi chico trasplantando las y le hice la foto y bueno esta es una página de fotos de él y luego aquí hice en una se tenía aquí quería separar nuestras fotos de paisajes y como era demasiada foto y yo quería un sitio para escribir de que iba pues puse los tags así sueltos que le dan cierta gracia aquí puse la fecha y aquí puse el lugar y el motivo de estas fotos y mirad qué bonito ha quedado con con estos cartelitos en relieves estoy contenta ha quedado chulo es eso es un paisaje marítimo súper bonito y por último pues como ya no tenía más fotos y no sabía muy bien cómo iban a pasar el siguiente mes pues aquí es todo decoración menos esta foto que es un arreglo que hubo que hacer al parque y también lo documenté ya veis que documento cosas del día a día así diré mira este año fue cuando se reparó el parque y a partir de aquí pues empezaremos con el mes de mayo pues vamos a comenzar el proceso y como es obvio lo que vamos a necesitar son las fotos del mes así que yo utilizo mi canon selfie y bueno si os interesa saber cómo lo utilizo que sepáis que en mi canal tenéis un vídeo dedicado llamado tutorial a mi manera creo que os dejo enlazado en la cajita de información por si queréis echarle un vistacito bueno pues voy cortando y preparando las fotos y ahora lo que hago es seleccionar un poco las fundas y la disposición que a mí me interesa obtener previamente las tengo seleccionadas por temática pues el día que pintamos la mesa el día que hicimos x cosas y una vez que ya lo tengo todo listo pues yo lo que hago pues es preparar las tarjetitas y todos los adornos del kit de scratch your life y es cuando pues nada empiezo a seleccionar y ver qué tarjetas me gustan cuáles combinan con los colores que salen en las fotos en este proyecto he decidido usar papel vegetal como fondo de página y voy a pegarle una foto le hago los agujeritos para que me coincidan con una hoja de fundas y nada pues le pego la foto y luego ya posteriormente la decoraré con die cuts y con cosas que tenga aquí he decidido usar la tarjeta de darle color a tu vida y para ello pues he usado un trocito de acetato para poder unirla y hacer los agujeros ya que es más estrecha que la separación de mis agujeros y bueno pues continúo la decoración pues pegando pegatinas los chipboard bueno las cositas que me vienen en el kit y por completo y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, pues ya lo he medio decorado y me quedaría pues rematar algunas cosillas, escribir el journaling, en fin. Que eso ya lo haré para mí. Y nada, espero que os haya gustado este video. Y ya me despido. Nos vemos muy pronto en uno nuevo. Besos, cucos, para todas y para todos. Gracias. 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 Gracias.